Sale pues, me compro a los oleos amigos de Coigo Norteño invitándolos a la séptima noche bochona, su combo Mar Castro 13 de marzo, nos estarán sus amigos de Réfaga 5-7, Coigo Norteño Activo Norteño y Imperio Norteño Ya son tan horridas, una horridas ¡Ay, no más compadre! 25 de diciembre Y aquellos que se escaparon Aquí les dejo un regalo 25 de diciembre Es pa' llegar más temprano A todos ustedes les dejo un regalo Uno por uno los iré casando ¡Ay, no más! ¡Bravo! ¡A Coigo! Norteño ¡Ja, ja, ja!